¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 26 de octubre del 2022. Así que empecemos. Ok, comencemos con el primer evento llamado Aparece la Bruja de Halloween Isabela. Esto comienza hoy 26 de octubre y finaliza el 9 de noviembre. A partir de mañana 27 de octubre vamos a poder realizar una misión semanal si nos dirigimos al Parque Sospechoso de Barney con el NPC Geranoa. La misión nos va a decir matar a la Reina Isabela, o más bien dicho a la Bruja Isabela, y vamos a ganar allí algunas recompensas. Si no me equivoco, Isabela sale cerca de este nodo de acá, cerca del Rancho de Costa que está cerca de Heidel. Por esta parte sale la Reina Isabela. Este jefe, a la hora de derrotarlo, nos puede dar algunas recompensas. Como por ejemplo, algunos consejos de Valks de 40, 30 o 20 fallos. También lo que es algunos fragmentos del recuerdo, lingotes de oro de S&G, fragmentos de cristales negros duros o puntiagudos, decoraciones de Halloween, piedras negras de armas y armaduras, entre otras cosas más. Por cierto, acá nos muestran el horario de aparición de Isabela. El día lunes aparece a las 3 de la tarde, el día martes a las 00 horas con 10 minutos, el día miércoles a las 3 de la tarde, el día jueves a las 00 horas con 10 minutos, el día viernes a las 7 de la noche, el día sábado a las 00 horas con 10 minutos y el día domingo a las 3 de la tarde. Recuerden que este horario es UTC, horario brasilero. Ok gente, entonces traten de matar a este jefe para que puedan ganar algunas recompensas y de paso puedan completar la misión semanal. Ok, pasemos al evento desafíos especiales para nuevos aventureros. Ok, este evento, como el título lo dice, es para jugadores nuevos. Un jugador nuevo es un aventurero que hizo su primera conexión con Black Desert en los últimos 60 días. Si cumples con este requisito, si eres un jugador nuevo, entonces vas a recibir algunas recompensas diarias. Acá nos dice que el día 1, que es a partir del 26 de octubre hasta el 9 de noviembre, vas a recibir como recompensa 30 piedras negras del comienzo de arma, un cupón de 8 espacios de inventario, 5 bendiciones de Elion y una mascota pingüino perdido. Luego, el día 2, que es del 26 de octubre al 16 de noviembre, vas a recibir como recompensa un asistente de almacén, un libro secreto de luna vieja de 7 días, 30 jugos saludables y vas a poder escoger un accesorio tubala en TED, ya sea un anillo, un arete, un collar o un cinturón. De ahí, en el día 3, que sería del 26 de octubre hasta el 16 de noviembre, vas a recibir lo que es un asistente de mercado, una bendición de camasilbe de 7 días, un lingote de oro de 100G, que si no me equivoco serían 10 millones, y un cupón de expansión de almacén de 8 espacios de Belia. Y por último, el día 4, que sería de igual manera del 26 de octubre hasta el 16 de noviembre, vas a recibir como recompensa lo que es un cupón de 16 espacios de inventario, una flauta de cuerno del caballo celestial por 15 días, una caja de apoyo de encantamiento de púlgar y una piedra negra de ola arrasadora para que puedas encantar un accesorio tubala de TED a PEN de forma segura. Ok, gente, entonces, si eres un jugador nuevo, aprovecha todas estas recompensas. Pasamos ahora al evento desfile de moda con temática de Halloween. Ok, este evento se va a realizar solo el 28 de octubre, el día viernes, a las 15 horas horario UTC, a las 3 de la tarde. Este evento se va a realizar en la ciudad de Odraxia, cerca del NPC Samaela. Ahora, ¿en qué servidor se va a realizar? Bueno, seguro cuando llegue el desfile, algún GM lo irá a avisar, así que solamente toca estar atentos. Pero bueno, si quieren mostrar, si quieren presumir, por así decirlo, su traje de Halloween, si desean, participen de este desfile para ver si tienen suerte y no sé, tal vez los eligen para que se puedan llevar una recompensa. Acá nos dice que van a elegir a 10 aventureros, a 10 mejores vestidos, el cual van a poder elegir una recompensa, ya sea un cofre de vestimenta de calabaza o una caja de disfraces de Halloween. Por cierto, si van a participar de este desfile, traten de estar atentos con lo que dice el GM, ya que los va a guiar. Por ejemplo, les va a decir en qué momento tienen que formar la fila, cuándo va a llegar su turno para salir al escenario, etc. Eso sí, acá nos dice que el anuncio de los ganadores se publicará en el sitio web oficial dentro de las dos semanas posteriores a la finalización del evento y se contactará a los ganadores individualmente. Y bueno gente, ya para finalizar, el evento de solamente usar un combustible inestable de Marnie para poder copiar nuestro equipo a otro personaje ha sido extendido hasta el 9 de noviembre. O sea, lo han extendido dos semanas más. Esto está genial, ya que nos va a permitir seguir allí y probando más clases. Así que aprovechen al máximo este evento. Eso sí gente, me olvidé de decirles que si entramos con nuestro personaje de temporada y nos vamos a la pestaña de desafíos, como pueden ver, nos han regalado una fusta de Pugger. Esta fusta solamente se puede usar con un personaje de temporada. Ahora, esta fusta no lo podemos encantar, no lo podemos vender en el mercado, pero sí lo podemos reparar. La fusta nos da como efecto velocidad máxima de sprint de caballo más 20%, velocidad máxima de autorruta de caballo más 50% e incremento de carrera a toda velocidad durante movimiento automática de caballo más 20%. Esta fusta solamente la vamos a tener hasta cuando finalice la temporada. Después de esa fecha, automáticamente se va a eliminar. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.